Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver que necesitas Para que tu Halloween o tu día de muertos Sea algo épico Así se vive en México, así se vive aquí Si eres de otro país, pues Ni modo, así que empecemos Lo principal que debes de preparar Es un rico y delicioso Chocolatito Criollo, ahí venden Chocolatito criollo, no vayan a comprar El típico chocolate de la abuelita Porque ya saben que esa abuelita no se lava las manos No, compren chocolate Criollo, y prepárense un Rico y delicioso chocolate Recuerda que si vas a tomar chocolate, no tomes Limón, porque si no Vas a hacer Nutella Casera, por cierto, provecho Para los que estén comiendo, cenando, desayunando Provechito, si eres de esas Mujeres interesadas Que se entera de que hay un concurso De disfraces, y tu como siempre La ambición, y pues quieres Calarte esa tele, esa mochila del Rancho McQueen, o no sé qué Premios den ahí, pues disfrázate de Catrina, y si pierdes, ni modo Tu casa no se va a ver cool Sin esos tendidos que venden En el tianguis aquí en el Mercadito, así que si no los tienes Ve inmediatamente, cómpralos y Ponlos, para que tu casa Sea el centro de atención y te pidas dulces Y no lo tengas ni pa' los dulces Aquí en México se acostumbra a comprar Calabacitas para comérselas En Estados Unidos, ¿saben para qué Ocupan las calabazas? Las ocupan Para darle figuritas, y ya No hay ponerlas, y ponerles Una veladora adentro, y ya, hay Que se tire, se desperdicie, ¡no! Señores americanos, no hagan eso La calabaza está muy rica Y se puede preparar de la siguiente Manera, lo que necesitas son los Siguientes ingredientes Ingredientes, piloncillo Calabaza, agua Ya se me olvidaron los otros ingredientes Pero pues nada más se echan todo ahí en una Cazuela y le prenden fuego y ya, listo No sé de qué parte estés viendo este video Pero si no eres de México, pues Comenta si ponen en tu país ofrenda Pero aquí en México se acostumbra a poner ofrenda Para el que no sepa que es ofrenda Es una mesa adornada con pan Unas cheluquis Para el que no sepa que es cheluquis es Cervecita Veladoras, flores No sé de pan, entre otras cosas más Y dependiendo del estado de México Es como va variando las ofrendas Otros creo que se las ponen en el panteón Otros en su casa Otros hasta afuera en la calle Y según las creencias Dicen las personas que A la comida que ponen El difunto le quita el sabor O sea, no se lo come así como tal O sea, nada más le quita el sabor Eso cuentan Yo la neta no tengo idea Esto no podría faltar Para guardar tus dulcecitos Ya saben Recuerda que si este video llega a 500 likes Voy, grabo un video disfrazándome De lo que ustedes quieran Y voy a pedir dulces Si me dicen que me vista De Harley Kane O no sé De un Miami De Justin De lo que ustedes quieran Voy y pido dulces Hasta si quieren Sin ropa No, no, eso no Esas calaveritas de dulce Creo que son de azúcar Con otras especias Es muy dulce Hay otras que son de chocolate No podrían faltar en su Halloween En su día de muertos Ya saben Son muy ricas Simplemente no se pasen No coman muchas Porque si no Como tienen mucha azúcar Les puede hacer daño El pan de muertos Wow Que delicia Papuyos Que delicia Yo solamente Ve como lo de arriba Sabe más rico Lo otro lo dejo Pero en serio Es un pan Muy rico Y muy caro De hecho Todo lo que tenga que ver Con Halloween Obviamente en Halloween Está caro También en Navidad Todo lo que tenga que ver Con Navidad Está caro Un ejemplo En Halloween Se ponen cara las flores Las veladoras Los dulces Entre otras cosas En Navidad Obviamente los pavos Los pollos Los lomos de cerdito La nieve Ah no eso no Pero así es la vida Nenas Así es la vida Otra delicia Otra super mega delicia Si no los conoces Te informo Se llaman Tlaxcales Tlaxcalitos Como se pronuncie Pero la cosa es que son Hechos de maíz Con ingredientes Hardcoremente secretos Que no tengo la menor idea Porque no soy pastelero Ni repostero Ni No 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 Pero en serio Están riquísimos Y no te podrían faltar La flor de Sempasuchil Te va a ayudar A adornar tu ofrenda Y aparte Te va a dejar Un rico aroma Que va a caracterizar Tu casa Los dulces Son muy importantes Ya que te salvan De que tienen Tu casa De huevos Entre otras cosas extrañas Pañales Usados Toallas Recuerda Compra de los dulces Más baratitos Y no les des fruta Porque se enojan los niños Así es gente Para los que vayan A pedir dulces Cómprenlos Les hace falta No es cierto No Pero Cómprenlos En caso de que algún vecino Se ponga de No No les voy a dar nada Pues avienten Unos cuantos Huevazos En su casa Y listo También es muy importante El papel de baño No No es para que te limpies No Es para que los agarres Y los avientes A la casa de los vecinos Aunque necesarias un favor A lo mejor Que tal si no tienen Para Para limpiarse Uff Me cae un papel Ay que chido Gracias Te amo Ya sabes gente Como pasar tu Halloween Como pasar tu día de muertos Depende como lo llames Y en que país vivas Ya sabes Recuerda dejar tu like Compartir el video con tus amigos Suscribirte a ese canal Suscribirte a mi segundo canal Seguirme en todas las redes sociales Que están en la descripción Y nos vemos en un próximo video